Amigos y amigas de la Comuna de Santa Cruz, les habla Ana Cardoche Parodi, su concejal. Les deseo que este 18 de septiembre lo pasen muy bien junto a su familia y amigos que les vienen a visitar. Disfruten del 18, disfruten del desfile y de cada una de las actividades que como municipalidad hemos preparado para ustedes. Pásenlo muy bien y disfruten al máximo este fin de semana para que se relajen y lleguen con ideas renovadas el día 20 a sus trabajos. Gracias.